SPD Emergency En este caso es el amarillo En el costado podemos ver el nombre del Ranger El número 4 A un costado podemos ver el nombre del personaje Deca Yellow La colección en la parte de abajo y en la parte de hasta arriba SH Figuarts De igual forma podemos ver el logotipo del programa especial Deca Ranger o Power Rangers SPD El logotipo de los Sentai De igual forma podemos encontrar los logotipos de Bandai Y de Tamashii Nations Y por último el logotipo de la Tamashii Web Exclusive Lo que significa que esta pieza tampoco tuvo ningún tipo de resurtido Y bueno A un costado podemos encontrar otra imagen de Deca Yellow En una pose neutral De igual forma el nombre de la colección SH Figuarts En la parte de atrás podemos encontrar las diferentes posabilidades Que tiene nuestra Figuarts de Deca Yellow Y de igual forma los diferentes accesorios que nos contiene Más adelante veremos todos estos accesorios En el último costado podemos ver el nombre del personaje Y de igual forma una ventana traslúcida Que nos permite ver el interior de nuestra figura Y bueno pasemos a ver todos los complementos que tiene nuestra Figuarts de Deca Yellow Y bueno de este lado tenemos nuestra SH Figuarts de Deca Yellow Fuera del estuche Uno de los detalles más interesantes a mencionar sobre nuestra Figuarts de Deca Yellow Es que el body realmente es distinto a las otras versiones de Deca Rangers Ya que las versiones femeninas vienen con un pequeño busto un poco más proporcionado a las versiones de los varones Realmente no es muy notorio a simple vista Hay que ser un poco más meticuloso Ya que realmente si está muy bien diseñado el diseño del busto Yo creo que por la misma censura de la figura Tuvieron que hacer un busto un poco más reducido Y bueno la parte de la entrepierna también tiene una gran diferencia a la versión varonil Ya que en la parte de la entrepierna de las versiones femeninas viene terminando en un triángulo Y en la parte de los varones termina en un círculo La verdad es una gran diferencia muy bien trabajada De igual forma podemos ver que los muslos de la versión femenina son un poco más proporcionados Un poco más anchos Y de igual forma podemos ver que viene con esas pequeñas arrugas en la parte de los muslos pegado a la entrepierna También uno de los detalles más interesantes que tiene nuestra figura de Deca Yellow A comparación de la figura de Deca Reed o de las versiones varoniles Es que es un poco más bajita a la versión varonil Lo mismo sucede con la figura de Deca Pink Bueno nuestra figura viene con un excelente grado de detalle Podemos ver que los tonos amarillos son bastante brillantes Ahí se ve bien Un amarillo muy brillante De igual forma podemos ver que la parte del brazo viene en color negro Y en la parte del pectoral o del cuerpo viene con el número correspondiente al Ranger En la parte del casco viene con un excelente grado de detalle De igual forma como se ve en todas las SH figuras de Deca Rangers La parte de los visores parece ser una especie de vidrio A pesar de que todo es plástico En la parte de enfrente podemos ver el logotipo de Dougie Kruger De igual forma las boquillas y parte de las orejeras viene con un tono bastante rojo Este... Metálico perdón Un cromado bastante bien diseñado No hay rastros de pintura fuera de lugar Y como ya se había visto en las otras SH figuras Podemos ver que las orejeras vienen en un plástico rojo completamente translúcido Y en la parte del pecho la placa viene un poco más arriba De lo que se ve en las versiones varoniles Por lo mismo para simular el busto de nuestra Deca Yellow En la parte del cinturón encontramos el logotipo de SPD Y en la parte del brazo podemos encontrar el logotipo de Polis La verdad yo pensaba que estas piezas eran exactamente iguales Pero creo que fue un buen acierto de parte de Bandai Hacer que las versiones femeninas fueran un poquito más bajitas que los varones Y bueno, las articulaciones son técnicamente las mismas De las figuras de Deca Blue y Deca Green Podemos ver que viene con la articulación en la parte baja del casco Articulación en el cuello con la pieza que conecta al tórax Una articulación en la parte baja del tórax Una doble articulación en la parte de los hombros Articulación en la parte de los codos Una articulación de bola en la parte de la muñeca Y en la parte de los muslos también tiene la articulación de bola un poco limitada por el muslo De igual forma doble articulación en la parte de la rodilla Una articulación de bola en la parte del tobillo que le permite girar en su propio eje Y en la punta del pie también podemos encontrar la clásica articulación de SX Figures En la parte de abajo encontramos el número de serie de nuestra Deca Yellow La verdad es una de mis figuras favoritas de Rangers Y bueno En nuestra Deca Yellow nos va a incluir el pequeño... la espada o el bastón Uno de los detalles más interesantes de esta pieza a comparación de las versiones varoniles Es que las espadas femeninas vienen con este cuerno en la parte en medio de la espada Como ya se había visto en las otros Rangers viene con la línea en la parte en medio del color correspondiente al Ranger Y bueno, los colores también muy bien trabajados, muy bien diseñados, no hay rastros de pintura fuera de lugar Nuestra Deca Yellow nos va a incluir esta espada en modo alargado También podemos ver que viene con el pequeño cuerno en la parte en medio del mango La verdad es un detalle bastante chido, muy bien trabajado Y bueno Nuestra Deca Yellow nos va a incluir el Blaster Que es exactamente el mismo que contiene en todas las versiones de Rangers SPD A excepción del rojo Podemos ver que viene con los pequeños orificios de donde se dispara De igual forma viene con colores metálicos en tonalidades rojos, muy muy bien trabajados Podemos ver los diferentes remaches en miniatura Y de igual forma el logotipo de los SPD es un accesorio muy muy bien trabajado, muy bien hecho Y también nos va a incluir un Blaster en modo conectado con la espada También viene con el pequeño detalle del cuerno sobresaliendo de la parte de abajo de la espada La verdad es un detalle muy muy chido Y bueno Como bonus o pieza extra Nuestra Deca Yellow nos incluye esta pequeña pistola Realmente yo no recuerdo haberla visto en ningún capítulo de SPD Me imagino que debe ser de la versión Sentai Es muy parecido a las pistolas Que contiene el Ranger rojo Con una pequeña llantita en la parte de en medio Y la parte del mango también es bastante similar a la del SH Figuarts del Ranger rojo Y en la parte de enfrente viene con realces en colores dorados La verdad es un accesorio bastante chido Me gustó mucho que tuviera un bonus A diferencia de las versiones varones y del Ranger rojo Como bonus también nos va a incluir el Morpho de los SPD Este Morpho viene incluido en todas las SH Figuarts de los SPD Y bueno también se abre como una pequeña cartera Uno de los accesorios también extra que nos incluye en las versiones femeninas Es este juego de esposas Realmente sirve más que nada como adorno Ya que no tiene ningún tipo de articulación Y es una pieza bastante pequeña Pero inclusive podemos ver que viene muy bien diseñado La parte de los remaches y de los broches de las esposas También fue un accesorio que me gustó bastante Yo creo que si se pueden conectar a la parte de los puños Pero primero tendríamos que desarmar el puño Realmente nunca había hecho esto con una de las Figuarts Es la primera vez que intento probar el accesorio de las esposas Y bueno ahí tenemos el accesorio de las esposas montado al puño La verdad es bastante fácil poder colocar a una SH Figuarts Yo creo que se presta bastante para poses muy chuscas Y bueno más adelante les mostraré un par de fotos Y bueno Nuestra Deca Yellow también nos incluye este pequeño puño adicional Que no se ve en ninguna versión varonil Viene con unos pequeños discos o unas monedas En la parte de en medio de entre los dedos La verdad tampoco recuerdo haber visto este accesorio en la serie Me imagino que también debe ser de la versión Sentai Y bueno en la parte de en medio del guante También podemos ver las diferentes costuras que tiene alrededor del guante Es un guante muy muy bien trabajado Muy bien diseñado También el pulgar viene muy muy bien esculpido Y bueno Las monedas vienen muy muy bien trabajadas Muy bien pintadas No hay rastros de pintura fuera de lugar Y bueno Como bonus o una pieza extra También nuestra Deca Yellow Nos incluye un puño adicional Que viene con los dedos un poco torcidos No se la verdad para que funcione Se ve bastante raro este dedo Es como si la hubieran machucado Y bueno Nuestra Deca Yellow También nos va a incluir los cambios de puños Para poder sostener los diferentes blaster Las espadas El puño para sostener también un accesorio Se me hace muy peculiar que venga repetido ese accesorio Y bueno La funda para el morfo Y de igual forma nos va a incluir la pequeña funda Para el blaster adicional Que sería este El que se conecta a la cadera Y de igual forma el estuche para la espada Y bueno Por último tenemos nuestra Deca Yellow Con todos los accesorios montados Podemos ver que la forma de colocar la parte de la espada Y del blaster Es exactamente igual a todas las versiones de S.H.P. Wars De Deca Ranger El puño adicional con las monedas La verdad no sé en qué capítulo o en qué parte salgan esas monedas Si ustedes lo saben no duden en comentármelo En la parte de abajo Y de igual forma nuestra Deca Yellow Nos incluye un puño extra que viene señalando Con los dedos hacia enfrente Esa versión no se había visto Más que en las versiones femeninas Y bueno La verdad es una figura bastante padre Por lo visto el accesorio de las esposas Funciona para cualquier tipo de S.H.P. Wars Es bastante fácil de colocar Pero yo les recomendaría tener bastante cuidado Para no romper estas piezas Ya que son bastante costosas El precio actual de Deca Yellow Es de unos $1,500 a $2,000 pesos mexicanos Es una pieza bastante difícil de conseguir Ya que es una Tamashii Web Exclusive Y bueno Espero les haya gustado el video de revisión Espero si tienen la oportunidad de conseguir la Deca Yellow De S.P.D. Se las recomiendo bastante Es una figura muy muy chida Y bueno Nos estamos viendo en otro video amiguitos